Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de reír Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi suerte, hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando me dejas llegar, hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor rescatar Tengo una frase colada entre tu alma, que me desarma ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan niños cuando me estás conmigo Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi suerte, hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor rescatar Y voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor rescatar ¡Gracias!